Ah, toma, no la quiero ¿Y esto? No quiero tener nada tuyo porque después vas a estar pensando que te puedes tomar atribuciones conmigo A ver, a ver, primero la aceptas, después me la devuelves, luego la vuelves a aceptar, luego me la devuelves otra vez ¿Por qué no te la quedas? Ah, igual nos vamos a amistar Eres un patán, no tengo nada más que hablar contigo ¿Sabes qué? Eres igual que esa secadora, aire caliente, aire frío, aire caliente, aire frío ¿Qué estás tratando de decir? Que enfrías y calientas igual que esa secadora Me estás faltando el respeto, coquete ¿Me vas a tirar una cacheta? No me provoques Pégame, pégame, mejor te ignoro No, 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 tú no vas a ninguna cosa ¿Qué? ¡Ay! ¡Suéltame! No, no ¿Qué es esto? ¿Un secuestro? Tómalo como quieras ¡Suéltame! Primero me coqueteas, después aparece el idiota ese y va donde quiera ¿Sí? ¿Me está pidiendo explicaciones? No te las estoy pidiendo, no te las exijo ¿Qué te pasa? Así te gusto, ¿no? Tú te crees más de lo que eres, ¿no? Soy más de lo que tú crees ¡Aléjate de mi vida! ¡Aléjate! ¿Eso es lo que quieres? ¡Sí! No es lo que dicen tus ojos De una manera tonta me has correspondido Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío Si tú me dejas, yo ya no quiero nada Quiero la luz de tu mirada Sentirte en cada madrugada Poder decirte todo lo que siento ¿Qué pasó? ¿Acabas de besarme a la fuerza? ¿A la fuerza? Bien que aflojada ¿Y sigues? Te estás aprovechando de mí Oye, oye, no te hagas la mujer agredida Bien que te gustó Ay, ni creas que esto se va a quedar así No, claro que no, después se me va a poner rojo No estoy bromeando, Coqui Ni creas que me voy a quedar callada con esto que acaba de suceder Vas a tener consecuencias Oye, oye, no te hagas la que no te gustó Bien que estabas esperando eso ¡Jamás! Oye, mira, te pudiste haber ido Dejaste que te besara Me agarraste desprevenida Me distraje Me tomaste la fuerza Y te aprovechaste de mí A otro perro con ese hueso Es lo que estabas buscando hace tiempo Y te gustó No te hagas ¡Uy! Suéltame Pero ¿Qué sucede? Ah, no, que a Charo le encanta jugar a tirar cachetadas ¿Por qué no dices la verdad? Tu amiguito se acaba de propasar conmigo Bueno, ¿y era hora? ¿Qué cosa? Claro, pues, Charito Está que quieres, que no quieres Tampoco el hombre de piedra, ¿no? ¡Abesado a la fuerza, Tito! Bueno, no puso mucha resistencia Y se demoró en alejarse Y después se hizo la fingida Pepe, supongo que tú sí entenderás la situación Ay, Charo La verdad yo prefiero no meterme en tus asuntos Pero que yo no tengo ningún asunto con este tipo No lo quiero admitir Así es ella Tú cállate la boca, insolente Escúchame, Charito Nos consta que has tenido tus acercamientos acá con el hombre Mejor lo dejamos para que solucione su problema No, 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 un momentito Yo no tengo ningún problema que resolver Que quede claro Lamento tu actitud Me acabas de decepcionar Pensé que me ibas a defender Permiso Se muere por mí Buena, compadre Y era hora que te mandes con todo Venga, ahí que aplicaste, ¿ah? Sí, pero miren cómo se puso Ahora vuelvo a ser el depravado La Charo es complicada, compadre Sí, demoran a aflojar Pero por lo menos ya le metiste el veneno Sí, sí, sí De la boca para afuera puede decir lo que quiera Pero en el fondo le moviste el piso ¿Usted cree? Claro Mira, Koki Las mujeres siempre se tienen que hacer las difíciles Pero en el fondo quieren que un hombre las trate con fuerza Y a mí que no me gustan las difíciles Y ahora me debe estar odiando No, no, no Ya, ya Sembraste la semillita Ahora tienes que esperar que crezca el fruto Tranquilo, compadre Sí, pero... No creo que ella se quede tan tranquila ¿Te besó? ¡Por fin! ¡Cuenta! ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo que por fin, Teresa? Te estoy diciendo que me besó a la fuerza Sí, ya escuché Pero cuenta ¿Cómo estuvo? ¡Teresa! Ay, Charo, por Dios Tú ya necesitabas un buen chapete ¿En contra de mi voluntad? Acepta que el Koki tiene sus cositas Y que seguro te movió la cerveza Ay, por favor No estoy interesada en lo más mínimo En ese hombre Acaba de aprovecharse de mí Bueno, no parece Porque yo veo cómo lo miras Cómo le hablas Y ni qué decir cuando lo consolaste ¿De qué estás hablando, Teresa? Ay, Charo A mí me alegra de que el Koki haya dado el primer paso Ya deja de renegar Acepta que tú como mujer tienes tus necesidades Y entrégate al Koki A mí me pone muy contenta Que el Koki y tú Se hayan logrado ¿Qué? ¿El Koki y la Charito están juntos? Eh, felicitaciones, pues No, don Gilberto No, Koki y yo no Estamos juntos Él me besó a la fuerza Y a Teresa le parece bien No puede ser, pues ¿Te besó sin tu consentimiento? ¿Puedes creerlo? ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Lo mismo me pasó a mí con mi palomita La primera vez que la besé Fue un acto impulsivo No le pedí permiso La tomé por sorpresa Igual que el Koki No, no, no Es que no puede comparar, don Gilberto Doña Nelly y usted Estaban enamorados Ella se enamoró Después de que me dio ese beso ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Bueno, ella también pensó que yo era un hombre acaudalado Y eso influyó un poquito Pero el Coquito es un buen muchacho Ustedes van a ser una linda pareja No, no fue suficiente Es que no puedo creer Que en esta casa todos, todos estén de acuerdo Con que Koki me haya besado a la fuerza ¿O qué? ¿O qué? Hijita, escuchamos, Malo Acabas de decir que Koki te besó a la fuerza ¿Cómo lo oíste, papá? Es un sinvergüenza ¡Yo lo mato! Eh, Joelito No te precipites Estoy seguro que Koki no tiene malas intenciones Hijita ¿Tú quieres algo con él? De ninguna manera Suficiente, ahora va a ver Papá Acaba con resangre No, no haga ninguna locura Ay, ahora lo defiende Pero, Teresa, por favor Tú sabes que siempre he estado Y estaré en contra de la violencia ¿Te preocupa la integridad física del Koki? ¡Acéptalo! ¡Te gustó el chape! Bueno, ya, ¿saben qué? Hagan lo que quieran ¡Ah! Y ahora sí hacerá que nadie importa Por favor, por lo menos tengo a mi padre y a mi hijo que me defiendan ¡Alguien está de mi lado en esta casa! Así es, vieja Tú les agrada Nadie deshonra a mi hija de esa manera Por favor El Coquito es un buen muchacho Estoy seguro que le va a cumplir al acharito Don Gilberto, yo no quiero que me cumpla Yo lo que quiero es que se vaya de esta casa Pero como Pepe nunca la va a votar ¿Seguro? Que me va a seguir acosando En este momento Lo votamos a patadas ¡Así se habla, joder! ¡Por favor! ¡Pero Charo, ¿qué es esa, por favor? ¡No, por favor, tú! Yo sé lo que les digo Esto va a traer cola Ya van a ver ¡Ah! Ahí estás, ¿no? Aprovechador ¿No le dije? Ahora sí te vas a comer cinco dedos, ¿eh? No, no, no Tranquilo, tranquilo, juega El Coquito no ha hecho nada malo ¿Cómo que no? Se ha chapado la fuerza a mi vieja Nadie se aprovecha de mi indefensa, hija Sin pagar las consecuencias Así que prepárate para lo peor Por favor, doña Alejo Usted sabe que La Charo no tiene nada de indefensa Así es Esas cachetadas no eran de mujer indefensa ¡Está merecido! ¡Te lo tienes, pe! Tío, por favor ¿No puedes permitir que este sujeto Se quede un día más en esta jato? No, calma, sobrino No ha hecho nada malo Te estoy diciendo ¿Cómo que no? Mire, mire Él tiene su entripado con la Charo Y en asuntos de dos Los terceros salimos sobrando ¿Qué entripado? Si mi vieja está a esa danza Pero, pero, escúchame ¿Tú sabes cómo es la Charo? Lo tiene cerrado el Coquito Que sí, que no, que sí, que no Claro, a ustedes les consta Se ha estado acercando Le ha estado hablando bonito Le prepara su chifón Sí, ha dado todas las señales, ¿ah? Claro Y el Coquito Es una pobre víctima De este tira y afloja de la Charo ¿Qué quiere decir? ¡Que mi vieja es una calentona! No, 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 escúchame La Charo se merece todo nuestro respeto Pero, pero tú ya sabes Cómo son las mujeres, sobrino ¿O acaso eso nunca te ha pasado con Fernanda? ¿Nunca le has besado a la fuerza? ¿Me estoy yendo de tu vida Y no hacen nada? ¿Tú crees que soy idiota Para traerme tu cuento? Sé perfectamente Que nunca vas a dejar a tu familia Pero, no sabes lo que voy a hacer Eres un asqueroso Un vulgar Un bueno para nada Poca cosa ¡Guachapo! ¡Un horrible niño con cara de pez! Joel, Joel Por favor, no confunda las cosas Bueno, sí Pero era diferente Porque nosotros estábamos enamorados No, escúchame, sobrino Al principio Nadie está enamorado Y las mujeres se caracterizan Por hacerse las difíciles Así es Dicen que no Pero hacen cosas Que parece que sí Bueno, sí Eso sí es verdad Pero no tenías por qué Besar a la fuerza Exacto Sí, se pide Pero no se arrancha Además, es mi vieja Y yo ya te lo había vertido Ya, ya, ya Está bien Es cierto que yo la besé Sin pedir permiso Pero si me dejan reconstruir los hechos Se van a dar cuenta Que cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo ¿Reconstruir los hechos? Sí Y quiero que les quede bien claro Cómo sucedió todo Se van a dar cuenta De que yo no abusé Simplemente actué pensando Que Charo quería lo mismo que yo Esa es una buena idea Explica con detalles Cómo sucedió todo Espero que sueles convincente A ver Al comienzo estábamos discutiendo Está pediscutida, pe Porque no quería nada, pe Déjalo hablar, jodela Además, eso no tiene nada que ver Tú sabes mejor que nadie Que cuando una mujer discute Es porque quiere Sí Continúa, coqui Ya, a ver Tú eres Charo Guarda, ¿me vas a chapar? No, 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 ya Está bien, ya Tú eres yo y yo soy Charo Porque ni pienses que te voy a chapar Tranquilo, haz lo que te digo Además, no eres mi tipo Con la hora, pe, compadre Está bien, está bien Estamos discutiendo Entonces, yo me acerqué Y ella me dijo Aléjate Estabas bien Quería que te alejes Porque no quería nada No, pues, sobrino ¿No te das cuenta cómo lo dijo? Era obvio que quería Que el coqui no se alerje Pero yo me quedo Con mi gente Solo está en tu hogares A tu cuerpo Pero, pe, Joel Mira, tú tienes que entender Que el lenguaje femenino Funciona a la inversa A ver, entonces Yo le dije Ven A ver Yo le dije ¿Eso es lo que quieres? Y ella dijo Sí Ese sí se presta como no Entonces yo le dije Eso no es lo que me dicen tus ojos Entonces, ahí Yo me acerqué Me acerqué más Ya, ya, ya Te coqui, ya No, no, acércate bien Pues, ¿cómo, hombre? Me acerqué más Y ahí se quedó Inmóvil Calladita Con sus ojitos así mirando Me pudo haberse ido Pero no se fue Entonces yo me acerqué más Y ahí se lo que tenía que hacer Bueno, creo que entienden la idea perfectamente Está clarísimo Es un pecado que un hombre intente besar a una mujer No intentó besarme Me besó Contra mi voluntad Ay, ya, Charo No es para tanto Acércate que te gustó Teresa, ¿no es para tanto? Por Dios, felizmente tengo a mi padre y a mi hijo que me defienden Supongo que ellos han sacado la cara por mí Espero que no le hayan hecho nada al coqui No, no, Teresa No fue necesaria la violencia Bueno, pero lo habrán puesto en su lugar, ¿no? Eh, vieja Tenemos que hablar un momento Sí, claro, hijo, dime Eh... Tíremela firme, Pe ¿Tú quieres o no quieres algo con el coqui, Pe? Ah, no sea espalda, Pe Es que al pobre hombre lo tienes muy confundido ¡Suscríbete al canal!